En este momento, el legislador y titular de la Alameda se encuentra en La Boca, estuvo, desde que se incendió el conventillo de la avenida Pedro de Mendoza en 1447, donde fallecieron cuatro personas, entre ellas un bebé, Gustavo estuvo, bueno, tratando de solucionar el grave problema de las personas que han sido desalojadas de su propia vivienda con la excusa del gobierno de la ciudad y de la justicia de que el lugar estaba con peligro de derrumbe y Gustavo nos va a contar porque estuvo en el interior, fue algo inédito que haya podido recorrer el interior del conventillo que fue incendiado para ver las condiciones en las que se encuentra y nos puede comentar todo lo que está pasando porque estuvo hoy hasta las 2 de la madrugada y ahora está de vuelta, después de un reportaje en crónica con Chiche Geblum, está de vuelta allí en la avenida Pedro de Mendoza, en el barrio La Boca, por el incendio del conventillo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Bueno, buen día es una forma de decir, porque la verdad que acá hace frío, va a llover en cualquier momento, las situaciones de muchísima soledad y abandono por parte del gobierno a los vecinos que fueron injustos y arbitrariamente desalojados del lugar. Lo real es que los propios testimonios de los bomberos que apagaron el incendio dicen que el incendio se sopocó inmediatamente, de hecho tienen cuartel de bomberos en la esquina, que solamente se incendiaron las piezas de madera, no tuvo ningún impacto sobre la estructura ni sobre los cimientos, solamente, obviamente, algunos pequeños problemas de mampotería en un sector y de revoque, y hay una parte que está absolutamente intacta, que es la que mayoritariamente estaban los vecinos habitando. Por lo tanto, el gobierno de alguna manera aprovechó la excusa del incendio para tratar de apropiarse de un predio fiscal donde hace 30 años viven 32 familias. Esto es clave, Gustavo, porque esto no se dice en los medios, o sea, el conventillo es un terreno del mismo gobierno. Exactamente, es una fábrica que fue apropiada hace muchos años y hace 30 años que están viviendo ahí las mismas familias, que son familias trabajadoras, y bueno, lo cierto es que el gobierno ha hecho un dictamen de un arquitecto a la Guardia Civil de Apropiado de Venezuela, que dice que hay periodo de derrumbe, inminente colapso, y esto es una total y absoluta mentira, una justificación para tener a la gente en la calle, y dicho sea de paso, la gente en la calle obviamente no acepta parador ni acepta hotel porque saben perfectamente que es difíciles las condiciones, pero para que te grafique mejor lo que está ocurriendo y qué está pasando con la gente, acá al lado mío está Perita Longhi, que es un delegado de camineros, un referente, digamos, del sindicato y que hace un trabajo social inmenso en la zona con el comedor camionerito que te va a contar un poco cuál es la situación de la gente en este momento. Dale, gracias Gustavo por hacer el pase. Hola. ¿Cómo te va? Perita Lucas habla. ¿Cómo estás Lucas? Bueno, en realidad sos Juan García Longhi, ¿no? Perita es el apodo. Juan Ignacio García Longhi, el apodo que me pusieron en el barrio de Perita. Y contanos, vos sos nacido en La Boca y tenés un comedor camionerito, ¿cómo es tu historia en La Boca y por qué estás ahora ahí desde el día del incendio de las primeras horas ayudando a las familias que quedaron en la calle? Yo te comento, yo vengo a La Boca por intermedio del sindicato de camioneros que compra una propiedad que estaba destruida y las pone a disposición de las familias de La Boca y pone un comedor infantil. Bien. Las cuales hacen actividades, meriendan, almuerzan. ¿A cuánto está de ahí del conventillo, Perita? Cinco cuadras. Muy cerca, cinco cuadras, sí. Cinco cuadras. Y acá yo hace seis años que estoy ya vivo con las familias que fueron danificadas y muchas más del barrio de La Boca que le damos a comer más de 600 familias. Sí. Se la va a comer en el comedor camioneritos y esto nos tocó a todos de cerca porque son parte de la familia acá. Claro. Uno no puede dejar de ser un poco humano y colaborar cuando tiene que colaborar. Sí, sí. Y esta misma colaboración, ayer recuerdo, ayer domingo se proyectó un video al interior del conventillo donde estuvo Gustavo con un vecino. También se pasó una entrevista de La Reta en una conferencia de prensa que habla de que asistió a los vecinos. ¿En qué situación están los vecinos? ¿Qué podés contestar respecto a lo que dijo La Reta y las condiciones del conventillo? La verdad lo que dijo el jefe de gobierno es una falacia, una mentira totalmente sin corazón porque ya no se lo puede caraturar de otra manera porque si una persona no tiene corazón. A tener más de 40 chicos en la calle bajo la lluvia, solamente las agrupaciones del barrio están colaborando y el único que se presentó fue el diputado Gustavo Vera. La verdad no hubo ningún diputado, tanto ocupado en la campaña como en los country porque la verdad fue en Puerto Madero. El único que vino y bajó con la gente fue dar una mano a Gustavo y colaborar. Pero la verdad es que lo que dijo el tipo que estuvo, llamó personalmente, habló con cada uno de la familia benificada y le está dando una solución. Yo hace cuatro días que estamos ahí, junto con Gustavo también, y estuvimos a las 2 de la mañana ayer con la lluvia y todo, y tuvimos que ponerle un micro, un intermedio camionero, porque se le voló todo, se mojó los pocos que habían podido recolectar, que habían perdido. Todas las cosas las tienen adentro, no es que la pertenece. Porque, ¿qué pasa? La gente salió por el humo nada más. Adentro Gustavo pudo entrar a firmar y está impecable arriba. Abajo tiene la parte que era la parte de madera que agarró, son dos casitas chiquitas, y después está todo impecable. La gente tiene todas sus cosas adentro. No tan sucia, no tan con humo ni con nada. Juan Ignacio, también contaban los vecinos ayer, las personas que viven en el conventillo, que después de la hora de la mañana, la custodia se relajaba y no quedaba nadie en la puerta. Que ellos podían entrar simplemente, de hecho nos pasaron videos y filmaciones de que el ingreso a la madrugada está liberado, pero que no lo querían hacer en esta actitud de no provocar después una reacción de la policía y que hubiera represión y demás. Ahora, ¿vos qué es lo que estás viendo? O sea, la gente está actuando muy pacíficamente, ¿no? ¿Y cómo no va a actuar pacíficamente si son personas que están en la calle, primero? Segundo, son trabajadores. Son toda gente de bien que tiene su familia, que trabajan y que viven el día a día, como cualquier persona. Y imagínate, ellos tienen un miedo de decir, no, si me meto, vas a la policía, pero quiero mi casa. Lo único que quieren es volver a su casa. Que está totalmente en condiciones para poder habitarla. Y no quieren enfrentarse con nadie, y no quieren pelear con nadie. Porque son toda gente trabajadora del barrio Cá de la Boca, que, como te decía, están viviendo hace 30 años en el mismo lugar. No es que vivieron de allá. Hace 30 años viven en el mismo lugar y a la noche dejan un policía solo. Se haría fácil agarrar y entrar y meterse todo derecho. La gente no quiere entrar a su casa como corresponde. Sí. Nos contaba hoy, Perita, estamos con Perita, es un compañero del sindicato de camioneros, popularmente conocido como Perita. Nos contaba un compañero de Bien Común, de la Alameda, trabaja en el despacho con Gustavo, es asesor. A él se le prendió fuego la casa. Vive en un barrio porteño de aquí, de la capital federal, barrio de Caballito, se le prende fuego la casa, se quema el 80%. El gobierno fue dos veces y después nunca más apareció. Él volvió a su casa, retornó a su casa comúnmente, obviamente con la casa muy destruida, pero nadie le dijo, no, vos no podés volver a ingresar a tu casa. Obviamente no hubo una tragedia como si en el conventillo con cuatro muertes, pero nadie, nunca más del gobierno volvió. ¿Qué crees vos? ¿Por dónde sale la solución y cuál es la actitud del gobierno de la ciudad y de la reta? ¿Cómo se sale de esto? Acá para la parte de la reta hay una parte muy oscura. Muy oscura. Primero no te pone faja de clausura en ninguna de las puertas. Primero. Primero no te pone faja. Sí. Que clausure la puerta diciendo hay una orden judicial, si no hay faja no hay orden. ¿Sí? Tenés un subcomisario acá, Aguirre, que la gente fue a hacer 20 veces la denuncia y no se las quiso tomar y defendía a este muchacho que era terrible acá en el barrio. La misma policía defendía a este muchacho que después ocasionó cuatro muertes. Y la reta dijo que se solucionó todo, que está todo en el delito y que le iban a solucionar a la gente para que puedan ingresar. Lo que este muchacho dijo que están arreglando para ingresar y nunca... Todavía no vino de Nora a poner la luz adentro. Porque bajó la dejadora teclista para ir con las dudas y no vino nadie a arreglar nada. O sea que no sé que miente la cámara y en las cámaras hay una realidad y en el barrio con las familias y nosotros. Sí, tal cual. En el comedor de camioneritos ahí pasan la noche los chicos, ¿no? Sé que vos lo estás alojando ahí a los chicos y los adultos quedan allí sobre la avenida Pedro de Mendoza. Los padres quedan ahí y las mamás con los chicos están viendo dormir acá al comedor. Sí. Ahora justamente en este momento están desayunando. Sí, se escucha de fondo. Sí, están acá. Sí. ¿Cómo no podemos estar presentes con los chicos? Ayer estuvimos con Gustavo las dos de mañana subiendo chicos un micro porque se le había mojado todo. Un poco que había... que la gente se alcanzó la vestimenta, la ropa, todo lo que pudieron juntarse y se les mojó todo el colchón y que estaba el VAP ahí presente con dos camionetas de 20 asientos cada una con tres personas del VAP. Una vergüenza. Lo que estás contando, Perita, había dos camionetas del VAP ahí y tres empleados del gobierno y nada. No tomaron acusión. No, 40 asientos para que se sienten tres tipos a mirar cómo se mojaba la gente. No bajaron nunca. Tuvimos que ir con Gustavo a golpearle la puerta porque se habían mojado todos, nosotros estamos todos empapados. Para que nos den frazada para los chicos, todos no nos querían dar porque decían que había que hacer un circuito, pedirle permiso a alguien. No nos querían dar nada y tuvimos que... tuvimos que ir a agarrar y decir, dámelo, Flaco, porque yo subo yo y te lo saco. Ahí le pudimos conseguir unos gorritos a los chicos, unas mantitas que la verdad daban lástima, pero por lo menos le pudimos recuperar algo y conseguir una frazada acá con la gente del VAP luego de la mañana para descubrir a esos chicos que estaban durmiendo en el mix. ¿Se entiende la indignación, Perita, que tenés? Porque en ese momento, con el frío, con la lluvia, estando en la calle, ves que están las camionetas amarillas del PRO, del VAP y que no ayudan a la gente, es una indignación terrible. Y más, cuando nosotros ayer domingo convocamos a los medios de prensa a las 5 de la tarde para pasar el video. Fueron varios medios, estuvo Canal 26, estuvo Crónica, estaba TN en vivo. ¿Qué está pasando? Que después uno mira la tele y no pasa ningún informe. Es más que seguro lo está llamando. Eso que pasa, le mandan lo que van a pasar a la red y la red le manda pauta y lo tranza por eso y no pasa nada. Increíble. Es una cosa de loco, no pasar una realidad como esta que tiene chico en la calle bajo cielo grado muriéndose de frío y está esperando a la red que muera alguien no sé qué está esperando. Nosotros vamos a ser acá en el barrio vamos a ser responsables directamente a él y donde le pase algo a una criatura vamos a ir a la casa a manifestarnos en la casa directamente a la red y vamos a ir a una campaña en la casa en la puerta de la casa vamos a ir a buscarlo. La verdad es una vergüenza que él es el jefe de gobierno en la máxima actualidad de la capital y no baja a ver qué le pasa es un vecino a él. Perita, vos sabés que estamos en plena campaña electoral vos hiciste mención seguramente la reacción cuál va a ser están haciendo política electoral ¿qué tenés vos para responder a esto? No, política electoral nosotros estamos cada vez que hubo un incendio en la boca y que podés hablar con los vecinos en época electoral en no época electoral en Pascua en Navidad en la que sea el comedor camelerito primero no cierra nunca no cierra nunca no cierra ni en vacaciones ni de invierno ni de verano ni de Navidad segundo no estamos haciendo ningún tipo de campaña es una realidad que tenés más de 30 familias en la calle con chicos en la calle pasando frío cuando sé sería ayer salió en Canal 26 un muchacho de rancho un diputado provincial en realidad no ponen un diputado de capital el único diputado que apareció ahí fue Gustavo acompañar a la gente y pusieron a un tipo a hablar a opinar sobre la boca cuando el tipo nació en rancho es diputado provincial y no tiene ni idea lo que fue la boca es una vergüenza lo que hizo este diputado y eso no tiene el valor para poner un diputado de capital al frente de un micrófono claro nadie quiere poner la cara o es tanto de vacaciones como le está pasando hoy al ministerio de seguridad en este trabajo que está haciendo Gustavo estamos coordinando con un camionero estamos llamando a los funcionarios vos sabés se habló con con todo el ministerio de seguridad o Casalea el secretario de seguridad y su mano derecha o sea el tercero del ministerio los dos están de vacaciones al mismo tiempo o sea hoy operativamente solo está Martino Campos que Gustavo habló por teléfono pero no sé si está en la ciudad de Buenos Aires esto la verdad es una vergüenza viven de vacaciones viven de vacaciones viven descansando viven mirando otra realidad y con el tema cambiemos la gente no cambió todavía no está en la casa sigue estando en el mismo lugar se estuvo aquí por el humo un lugar que está en perfectas condiciones y no pudo cambiar todavía así que no cambió para vivir adentro sigue estando afuera sigue estando afuera lo último te queríamos preguntar Perita sabemos que va a haber una acción más fuerte de camioneros si nos podés adelantar algo para ir informando después a los medios de comunicación y obviamente al resto de las organizaciones y de personas que están conmodidas con la situación si la verdad que Pablo Moyano como Hugo Moyano está muy conmovido por lo que pasó son chicos de acá del comedor chicos que falleció también el bebé que falleció con la madre venían a comer al comedor y ellos están muy conmovidos porque nosotros hicimos la doctrina peronista y nosotros siempre estamos ayudando tanto como el Chaco tanto como tenemos que ir ahora estar en Mendoza cargando ramperas para la gente que tiene frío nosotros no hacemos política nosotros estamos con la gente que es lo que se olvidaron mucho del peronismo estar con la gente lo que hace la reta con el tema de cambiemos que no es estar con la gente que lo vote la gente pudiente y se olvide de la gente pobre de la gente nosotros siempre estamos y vamos a estar en cualquier momento a cualquier hora donde la gente necesite y en el caso puntual del conventillo va a haber alguna acción a la tarde nos podés adelantar algo va a haber alguna situación nueva y la familia camionera está organizando están juntando zapatillas están juntando frazadas para llevarle mochilas y guardapolos para los chicos no pueden entrar tienen que empezar las clases la semana que viene y va seguramente vendrá el compañero Pablo Moyano a hablar con la gente a soledizarse con la situación porque la verdad tiene que ser de poco de corazón el sindicato de camioneros junto con la gente de la Alameda está del minuto cero ahí con la gente se les puso baño se les puso un micro se le atendían todo lo que necesitaba o sea el baño que está el baño químico no lo puso el gobierno de la ciudad no para nada para nada los baños que están ahí ahora van a traer otro baño más se los puso todo el camionero lo mandó a poner el compañero Pablo Moyano porque la verdad la situación que la gente no tiene baño no tiene nada están viviendo totalmente indignos los que están vienen abajo de una lona esperando que alguien aparezca con una solución que se ve cada día más lejana bueno Perita Juan Ignacio García Longhi compañero del comedor camionerito del sindicato de camioneros en vivo del conventillo de La Boca a una escuadra porque está en este momento en el comedor dando el desayuno a los chicos que salieron del conventillo Perita te queremos agradecer esperemos que esta palabra sea no idea y vamos a trabajar vamos a seguir trabajando para que se sepa y romper la censura mediática que hay y que se sepa que es lo que está pasando en La Boca con 35 familias que quedaron en la calle no la verdad yo lo agradezco a ustedes también porque están siempre presentes y hay pocas elecciones la verdad es una vergüenza que la gente vote a políticos que lo hagan para que hagan vivir al pueblo y los únicos que vivan bien son los políticos porque la verdad es una vergüenza los únicos que vivan bien son ellos y la gente la que vive cada vez peor gracias Perita un abrazo grande saludos para Gustavo y a toda la gente se terminó la conversación fue primero con Gustavo con el legislador titular de la Alameda que nos hizo el pase con esta compañía de esta carga un comedor en La Boca por parte del sindicato de Caminés una situación terrible terrible que está pasando en este momento la familia del día jueves tras el incendio donde murieron cuatro personas entre ellas un bebé una situación dramática gracias